¡Suscríbete! El Centro de Medicina Estética Y básicamente en eso ¿Ya se sabe de qué va a ser tu programa? No, eso como dije es todavía un top secret Es todavía un secreto ¿Siempre por las noches? Eso, yo soy estelar Siempre ¿Cuándo te vas a poder ir a trabajar en el proyecto de España? Todavía yo estoy viajando en diciembre A reunirme con el canal El grupo ejecutivo del canal Y supongo que ahí ya tendremos una fecha de regreso Y supongo que debe ser después de mis vacaciones De dos meses, de enero y febrero ¿Cuánto tiempo ha renovado? Supongo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha renovado? Por un año más Todavía no se ven sin contrato este año Pero ya he renovado por un año más Hasta el fin de 2014 Lo que sí sé es que May Guerrero Se integra a ATV Él perteneció durante estos últimos 15 años A mi productora Y yo me lo llevé del canal Pero él vuelve al canal Es lo que sé Ah, vuelve al canal Para encararse en la parte de entretenimiento Ya, supongo yo voy a estar en la parte de entretenimiento Bueno, él debería de ser el gerente de producción de este canal Creo que se lo ha ganado Creo que se lo merece Ojalá, ojalá eso suceda en algún momento A ver, ¿y te refieres a trabajar sin May en la producción? Pero por supuesto, claro que sí Tanto como es trabajar sin May Los dos hemos crecido profesionalmente juntos Y claro que sí Claro que sí Podría darse, podría hacer Hasta el momento no lo hemos definido Toda la parte de Carla Carazona y Chico Domínguez Dado que tú dijiste que el que parecía ridículo Esto de los zaros Toda la parte de Carla Carazona y Chico Domínguez